Un beso Para que no te quede Oh, 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 oh Mi quiero volar y se quiero Oh, 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 oh Pero mi alma tiene miedo Si me quedes junto a ti Proto vien y a ver Como un cielo liberado Para tus sueños no alidad Si me quedes junto a ti Guárate mi corazón Estos sueños me consejos Si me juras tu amor Como un cielo antrapado espero Viviráme con tu amor sincero Como un cielo antrapado espero Ven, ven, hace calor Y bailando no dominan la pasión Nuestros impulsos fiera de control Es tan difícil Tenerse Piensas que no me pasaste en ella Pero yo sé que nada pasa Tienes que temer Oh, 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 oh Mi quiero volar y se quiero Oh, 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 oh Pero mi alma tiene miedo Si me quedes junto a ti Probable y a ver Como un cielo liberado Para tus sueños no alidad Si me quedes junto a ti Guárate mi corazón Tres dos sueños no alidad Tres sueños no alidad Y me quedes junto a ti Si me juras tu amor Como un cielo antrapado espero Libérame con tu amor sincero Como un cielo antrapado espero Ven, ven, hace calor de aquí Como un cielo antrapado espero Libérame con tu amor sincero Como un cielo antrapado espero Ven, ven, hace calor de aquí Oh, 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 oh Mi quiero volar y se quiero Oh, 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 oh Pero mi alma tiene miedo Si me quedes junto a ti Guárate mi corazón Algo en cielo liberado Para tus sueños no alidad Si me quedes junto a ti Guárate mi corazón Tres seis años de consejo Si me quema tu amor Si me quedes junto a ti Todo bien ya serás Como un cielo liberado Para tus sueños no alidad Si me quedes junto a ti Guárate mi corazón Tres seis años de consejo Si me quema tu amor No, 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 no